Esta mañana, escuchando radio, cuando hacía gimnasia antes de las 7, escuché algo que me pareció muy elocuente. Alguien decía que había tenido como una pesadilla ayer, porque de golpe vio imágenes donde dijo el jefe de gabinete de Cristina, Sergio Massa, el ministro de Economía de Cristina, Axel Kicillof, el responsable del ANSES, Bocio, el ex gobernador de Cristina, Felipe Solá, la ex ministra de Trabajo, Graciela Camaño, todos decidiendo sobre el impuesto a las ganancias del cual no se ocuparon por más de una década, como dijo el gobernador. La irresponsabilidad que vimos ayer no es el camino, no es el camino. El camino es el esfuerzo de cada argentino, que no es sacrificio, es el esfuerzo que dignifica, porque lo que logramos con ese esfuerzo es lo que nos hace ser quienes somos, no lo que nos regalan.